Bienvenidos sean todos a iOS un Tethered, yo soy el Mago y en esta pequeña ocasión les vengo a traer una aplicación para editar sus fotografías De hecho, en lo particular me parece la mejor de todas, pero antes de comenzar vamos con la presentación y continuamos con el video Muy bien chicos, ya estamos aquí de vuelta con la aplicación, la aplicación se llama Pizzle Rar o algo parecido la verdad La verdad es que esta aplicación tiene varias funciones, cosa que no tienen otras aplicaciones Vamos a abrirla, recuerden que el link de esta aplicación está en la descripción del video por si la quieren probar y tal En este apartado podemos activar la cámara para poder tomar una fotografía En este caso podemos cambiar a cámara frontal, en este caso podemos seleccionar diferentes tonalidades Y podemos incluso también aquí tomar diferentes tonalidades, como pueden observar Son efectos que a la final nos pone la aplicación, tanto en video como en fotos En este caso podemos también seleccionar fotos que ya tengamos tomadas, pretomadas desde la aplicación de cámaras Y también nos da la opción de realizar collage, diferentes collage Que en este caso lo que me gusta es que son collage sencillos No tienen tanta alteración por así decirlo Y tiene también su configuración Tal es el caso de poder achicar o agrandar un poco más la fotografía Podemos redondear las esquinas o la misma fotografía Podemos colocarle un tamaño en específico para poderla subir a cualquier red social Y colocarle un fondo de color, puede ser el color que nosotros querramos Por esa parte, en este caso no vamos a detallar más el collage Ustedes ya pueden indagar más en la aplicación Pero si es verdad que también nos da la opción de darle aquí en Fresh Para colocar la última foto que hemos tomado Ahora bien, para configurar esta fotografía veremos varias opciones Tenemos esta llave en donde pues podemos iniciar sesión En el caso de disponer de una cuenta Tenemos algunos tips que nos da la aplicación O el feed que vayamos a realizar en toda la edición Tenemos este apartado en donde básicamente nos ajusta la imagen Tal es el caso de poder agregar una fotografía Por ejemplo, vamos a seleccionar esta Y la podemos colocar en el lugar que nosotros querramos Rotarla Lo único que no podemos hacer es cortarla Que eso es lo único desventajoso que tiene la aplicación Pero la verdad es que no es tanto de qué preocuparse Porque ya nosotros podemos recortar esta fotografía En la misma edición de fotografías Ahí como pueden observar Ya está colocada en una parte En el caso de que queramos deshacer los cambios Pues simplemente le damos a esta flecha Y ahí se nos quita el último o la última modificación que hemos realizado Podemos irnos a la parte de estilo En donde nos brinda diferentes filtros Que no nos brinda otras aplicaciones Como es el puntillismo Diferentes opciones Incluso cruces Dibujos con cruces Pero pues claro Modifica la fotografía totalmente En este otro apartado Tendremos la opción de Health En donde podremos En esta opción Podremos quitarle el colorido A alguna parte de la fotografía Ahora bien Vamos a cancelar los cambios Y vamos a irnos a la parte de Focal Aquí podremos enfocar Una parte en específico de la foto Y lo podemos hacer de manera circular Incluso agrandando el foco O de manera horizontal De tal manera de agrandar Y de ajustar ese apartado Que nosotros queremos Queremos, perdón En este caso me gusta más la opción circular Para esta fotografía Simplemente seleccionamos el foco Y ajustamos el tamaño Le damos a aplicar los cambios Y ahí como pueden ver Toda la fotografía se ha vuelto borrosa Excepto la parte en donde hemos aplicado ese enfoque Vamos a darle atrás Y vamos a ver otras opciones Como es Splash Splash es para ajustar el color Lo que viene siendo el color Pero claro Esto ya necesita más dedicación Ya que lo hacemos de manera manual Es decir Si queremos que nada más salga la naranja Pues es cuestión de ajustar el tamaño Y de ir coloreando solamente la naranja Pero bueno Ese por esa parte Tenemos también la opción de brillo En donde podremos ajustar el brillo O la intensidad del brillo Pero no es como el brillo de la foto Sino el brillo del color Por decirlo de alguna manera La verdad es que este apartado me gusta bastante Ya que ajusta la foto En el caso de Blur Blur es para poner borrosa La fotografía completa Y aquí podemos seleccionar la intensidad De ese borrado Vamos a cancelarlo aquí Vamos a irnos al Sharpen Que también me parece una utilidad Super espectacular Ya que le da esa nitidez A la foto sin perder la calidad De todas maneras Este cambio es mínimo El que vamos a poder notar Tenemos la opción de Mood Que también cumple La misma función Que la sección anterior Me gusta bastante Tenemos la opción de ojos rojos En el caso de Tener una fotografía Ya Con un rostro Pues Tenemos la opción de brillo En donde podremos Borrar lo que viene siendo El brillo del color Ven Y podemos aplicar los cambios En este caso no me gusta esta opción Así que vamos a darle atrás Tenemos también la opción De crop Que es para recortar la fotografía En este caso Pueden observar que hay un Un cuadro detrás Si queremos recortarlo Simplemente ajustamos El tamaño Y le damos a aplicar ¿No? Tenemos la opción de rotar La fotografía Tanto en el En los laterales Derecho e izquierdo Como en los laterales De arriba y abajo ¿No? Podemos rotarla De esta manera también Para Para Rotarla En la posición adecuada Tenemos la opción De auto fits Que me parece Una función espectacular Ya que De manera automática Aclara la foto Y mejora los colores Podemos ajustarle El color Podemos colocarle Un color en específico A la fotografía Pero ya esto es Jugando un poco Con la edición Ya por último Podemos modificar El contraste De la fotografía O el brillo De esta manera ¿No? Y en la parte de abajo Tenemos efectos Que podemos aplicar La fotografía Y hay algunos Que tendremos Que descargar ¿No? Por ejemplo Los que vienen Por default Son estos filtros Estos ya son filtros Digamos Un poco más Bonitos Por así decirlo Es decir No es que sean Bonitos Sino que modifican El color De la fotografía Únicamente ¿Ven? Tenemos estos Que vienen por defectos Pero también hay otros Que podemos descargar Como es el modo creativo Por esa parte Tenemos la opción De otros efectos En donde Pues tendremos Ciertos efectos Que podremos Colocarle A las fotografías Como también Podemos Descargar Unos Que ya tengo Por acá Por ejemplo Vamos a descargar flame Y aquí Una vez descargado Pues podremos Colocar Otros efectos ¿No? Pero bueno Eso ya depende Del gusto Y de la edición De cada quien De igual Podemos colocar Bordes O marcos A la fotografía Unos marcos sencillos Que son los que vienen Con Con la aplicación Por defecto O podemos Como ya había mencionado Anteriormente Descargar Otros Marcos Por ejemplo Painter Vamos a escribir Painter 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 O como se pronunce Y aquí Podemos colocar Bueno Al fin y al cabo El marco Que nosotros Deseemos Ya para terminar También disponemos De fuentes Para colocar Algún tipo De texto Por ejemplo Podemos seleccionar Este Podemos seleccionar Diferentes tipos De letras Y aquí Podemos Tocar Para colocar El texto Que nosotros Queramos Por ejemplo Frutas Vamos acá Podemos seleccionar Como la posición Y aquí Podemos seleccionar El color De De la letra No a la final Y ya por último Tenemos stickers Que podemos Ya estos Tendremos que descargarlo Para pegarle A la fotografía En este caso En este caso Esta sección No me gusta Mucho Pero bueno Para divertirse Un poco Me parece Que está bien Aquí podemos Descargar accesorios Comic Antique Entre otros Vamos a En el caso De accesorios Podemos Colocar Audífonos Estos audífonos Aquí ajustamos El tamaño ¿Verdad? Y bueno Ahí la colocamos Donde nosotros Queremos Ya para finalizar Podemos guardarla Dándole a Save Share Aquí como pueden observar Facebook Instagram O Twitter Y si le damos A los tres puntos Pues nos da la opción De guardar la imagen Asignarle un contacto Copiarla Entre otros Y bueno chicos No sé que les parece Esta aplicación A mi me pareció Fenomenal Recuerden que el link Está en la descripción Del video Yo soy el mago Y sin más que decir Nos estamos viendo En un próximo video Gracias Y hasta pronto ¡Suscríbete!